Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un segmento más ante la pandemia que se trabaja desde los micrófonos de Radio Universitaria La Voz de la Central, la radio de la Universidad Central del Ecuador. Justamente nos acompaña hoy Mario Georgi desde Argentina, vamos a dialogar a propósito de los 100 años de la radio en Argentina, qué ha significado, cuál ha sido la importancia de este medio de comunicación que se ha ido formando con el tiempo. Así que damos la bienvenida, Mario Georgi es vicepresidente institucional de la Riu, Radio Internacional Universitaria Red de Redes, secretario de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, además es secretario de Planificación Estratégica de la ARCUALC, Asociación de Radios Públicas y Universitarias de América Latina y el Caribe. Así que Mario, bienvenido a los micrófonos de Radio Universitaria, desde acá de Ecuador te escuchamos y sobre todo para conocer más de lo que ha significado esta conmemoración de los 100 años de la radio en Argentina. Iniciemos Mario nuestra entrevista y sobre todo sabes que yo leía para preparar esta entrevista y conocer más, ¿no? ¿Cómo inicia la radio en Argentina? Un 27 de agosto de 1920 en una terraza. ¿Cuál es la idea de cuatro jóvenes? Y bueno, qué mejor que tú para contarnos esta historia. Bueno, ante todo, bueno, mi saludo grande a la radio, a todo el equipo de la Universidad Central. Así que gracias por este contacto, Joana. Efectivamente, hace 100 años y hoy ya un día, la radio en la Argentina nace producto de cuatro o cinco aventureros. Uno de ellos se llamó Enrique Telemaco Susini. Era un médico que había prestado servicios en Europa en la Segunda Guerra, Perdón, en la Primera Guerra Mundial y había traído a la Argentina algunos de esos equipos de comunicación primitivos que ya se estaban usando en esas primeras décadas del siglo pasado y lo adaptó para utilizarlo para la primera transmisión radial que registra la historia, al menos en nuestro país que está pugnando ahí primero, segundo, tercer puesto, cosa que yo creo que ya a esta altura del partido pasó a segundo plano y lo más importante es que efectivamente la Argentina, aquella noche, a las nueve de la noche del 27 de agosto de 1920, en la azotea del Teatro Coliseo, el Teatro Coliseo sigue existiendo en la Ciudad de Buenos Aires, es una versión nueva, es una obra nueva que reemplazó al antiguo teatro, pero allí arriba estos jóvenes, comandados por Susini, que desde ese día quedaron bautizados como los locos de la azotea en el techo del teatro, hicieron la instalación, la antena precaria, había muy pocas emisoras, perdón, emisoras no, receptores de radio, algunas familias tenían radios a piedra de galena, el mecanismo primitivo de recepción y transmitieron desde esa terraza, bajaron un par de micrófonos al escenario del Teatro Coliseo, donde se iba a desarrollar esa noche un espectáculo, un festival clásico del poema sinfónico Parsifal de Richard Wagner, que fue transmitido por primera vez esa jornada del 27 de agosto, por eso decimos nosotros que la radio nació por una iniciativa privada, particular y musical, porque la primera transmisión incluyó esa ópera de Wagner Parsifal, lo cierto que a partir de esa fecha y sin que se produjera ninguna interrupción, nace una transmisión en forma permanente de esa radio que en homenaje al país se llamó Radio Argentina y que después tuvo algunas modificaciones en su historia, pues eso ocurrió efectivamente hace 100 años atrás y en el día de ayer, ya viniendo al presente, para cumplimentarse este 27 de agosto del año 2020, en la sala del Teatro Coliseo actual, en su escenario, respetando los protocolos que impone la pandemia para la cuestión pública, se instaló allí un estudio de radio y una gran pantalla con la virtualidad, como estamos haciendo ahora esta conversación, y todas las figuras vivas que están vinculadas con la radio pasaron por allí, incluso la figura del presidente de la nación, que se asoció, porque es una persona que además se crió escuchando la radio, como él mismo confesó, y fue una jornada muy interesante en un programa especial de dos horas, pero además quiero decir, aprovechando que estamos en un espacio de radio universitaria, que las radios universitarias argentinas hemos tenido un rol fundamental, porque paralelamente al festejo de un día, este 27 de agosto comienza un recorrido de un año, porque cuando empezamos a revisar hechos históricos de la radio en la Argentina, radio privada, universitaria, comunitaria, por supuesto los medios públicos, encontramos que había tanta información, tanto material, que era imposible poder disfrutarlo en una sola jornada, y entonces se puso en marcha una plataforma que se llama Radio y Televisión Argentina, donde está todo allí guardado, hay una suerte de línea de tiempo, donde uno va pasando por décadas los hitos de las transmisiones de radio, las primeras deportivas, la primera pelea de boxeo, en fin, la primera carrera automovilística, de manera que se conmemoró así, pero se conmemoró como un punto de partida hacia lo que los que organizamos todo esto, creemos que hay que señalarlo, la radio es una historia con futuro, eso decía la frase, una historia con futuro, marcando que efectivamente la radio, tantas veces dada por Finada, bueno, encuentra en las nuevas tecnologías, apropiándose de ellas, espacios de extensión, de ampliación, y bueno, lo estamos demostrando nosotros en esta misma charla, esta es una charla destinada a un programa de radio, una actividad radial, que está utilizando la tecnología digital, la virtualidad, y demostrando que efectivamente la radio, madre de otros medios, puede y sobrevive, airosa, con mucha fuerza, con mucha energía, para el tiempo que viene. Justamente eso es, digamos que todo no es malo, hay ventajas, imagínate conectarnos desde Argentina, que nos puedas acompañar aquí en los micrófonos de Radio Universitaria, eso no hubiese sido posible de manera presencial, pero eso nos ha permitido conectarnos también, ¿no? Y algo interesante de lo que cuentas también es, claro, no inicia la radio en una cabina, con un micrófono como se hubiese pensado, y en esta conmemoración de los 100 años, lo estamos haciendo desde las trincheras, desde incluso el estrés, que significa adaptarte a ciertas tecnologías, desde lo que puede significar el ruido de los perros cuando te ladran. Entonces, es interesante cómo la radio se ha ido conjugando también con estos sonidos ambientales de cada uno de los hogares, aquí por ejemplo, en los barrios, de donde cada uno empieza a hacer radio. Es importante hacer como este recuento, ¿no? De cómo inicia y cómo lo están conmemorando ahora mismo en Argentina. Justamente, con esto y lo que tú mencionabas, ¿no? Inició la radio, digamos, de forma de una perspectiva privada y musical. En estos 100 años, ¿cuáles fueron los principales cambios, o cómo los ves tú los cambios que ha tenido tanto el contenido y cómo se ha adaptado a las tecnologías, la radio, para seguir viviendo? No sobreviviendo, sino viviendo. Bueno, en principio hay una... Primero hay que recordar que estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado, donde la radio nace, estaba ya el cine, pero el cine era mudo, empieza a aparecer en la Argentina el cine sonoro casi una década, un poquito más de una década después, en el año 1933. Y la radio, respecto a los otros medios, no solamente se apropia, sino que tributa a esos nuevos medios, ya que en la Argentina, y yo creo que también pasa esto en toda Latinoamérica, ha habido fenómenos radiales, programas, formatos, que después llegaron al cine, por ejemplo, para tomar aquel momento primitivo del cine sonoro. La radio aparece luego, en el caso del Río de la Plata, sobre todo en esta región, muy vinculada a la música del tango, la figura de Carlos Gardel, que tiene una muerte prematura, muy joven, en 1935 en Medellín, en Colombia, se transforma la radio en una promotora de la música a través de los discos, y las radios tenían orquestas, que eran orquestas propias de las radios, que acompañaban ciertas programaciones y tenían sus propios programas. Luego aparecerá, en el año 1951, la televisión en la Argentina, y allí también, primer certificado de defunción de la radio, y contrariamente a eso, la radio provee a la televisión de conductores, de locutores, de comunicadores, y después, obviamente, la televisión regresa a la radio. Yo diría que hasta el día de hoy, si uno mira, creo que también pasa esto en Quito, si uno observa algún programa de televisión periodístico, con dos o tres señores en una mesa, en un panel, lo que está haciendo es un programa de radio al que le han puesto cámaras, pero no deja de tener el formato original, primitivo de la radio. Apareció luego la FM como una propuesta musical, expandida para escuchar con calidad sonora, estéreo, la buena música, y hoy ya la frecuencia modulada también compite con la amplitud modulada, que en la Argentina tiene mucha vigencia, y los formatos periodísticos, el formato magazine, un conductor, varias personas especializadas en distinto tipo de temática, aparecen tanto en la M como en la FM. Finalmente, yo creo que hay que tomar en cuenta los últimos 20, 25 años, cuando empieza a adaptarse primero la informática a la radio, para la dinámica de la selección de los contenidos, la búsqueda de información, el allanamiento del acceso a mucha información, y desde luego con el impacto que tienen ahora las nuevas tecnologías, la radio apropiándose de ellas, transmitiendo desde ese lugar. Yo mismo he hecho programas de radio en la primera parte de este siglo, que estamos recorriendo con 20 años, disfrutando del estreno de plataformas como Sky, por ejemplo, con lo cual me he ido por viajes, representando las radios por todo el mundo, y a partir de esa conectividad salía con calidad de radio desde cualquier lugar donde me encontrara. Quiero que eso es lo más característico que insisto con esta idea, la capacidad de adaptación de la radio, la capacidad de apropiarse y amoldarse a esas tecnologías, y por el contrario, aquellas plataformas, por ejemplo las musicales, no voy a nombrarlas, pero hay unas cuantas conocidas, tienden a transformarse en pequeños fenómenos de radio, porque cuando uno se mete en una de esas plataformas, y además recibe ofertas comerciales en el medio, lo que está haciendo es escuchar una promoción publicitaria en el formato de corte publicitario de la radio, entre temas y temas que vaya haciendo su propia playlist. Es decir, que todo tiende a radializarse, como me gusta decir a mí, incluso plataformas de cine, on demand, o Netflix, o ese tipo de cosas, también van teniendo una tendencia de promoción radial y audiovisual. Y como si esto fuera poco, ya no podemos hablar de la radio químicamente pura, sino que cada vez que hablamos de radio, estamos hablando de una plataforma que se complementa con redes sociales, la posibilidad de poner una cámara en los estudios, y salir por YouTube, o por Facebook, o por lo que fuera, hace que ya no podemos decir que la radio es aquella cosa de ida y vuelta, donde había un emisor y un receptor, sino que en el formato de las plataformas hay una ebullición de intercambio extraordinaria, que hace más fuerte a la radio, porque la radio no deja de ser una convención colectiva y voluntaria, donde uno propone algo, una idea, un concepto, un formato, y hay una reciprocidad, una devolución de los oyentes, que en este caso son oyentes, usuarios, televidentes, todo en una misma figura. Por eso digo que eso creo que es lo destacado, al menos en los 100 años en la Argentina, creo que la idiosincrasia de toda Latinoamérica tiene más o menos los mismos ejes en materia de radiodifusión, y ha aparecido una forma nueva que en el caso de nuestro país, ya creo, me decían, hay una cámara de radios online que está nucleando 4.800 emisoras de radio, quiere decir que esto que estamos haciendo nosotros, en la casa de cualquiera, con un buen equipo y un buen servidor, uno puede armar una radio digital y darle una transmisión de 24 horas con calidad, con música, rompiendo obviamente todas las barreras, pero sin dejar de ser radio, de eso estamos hablando. Así que me parece que esos son, para mí, los temas más fundamentales. Después en los formatos, en lo temático, bueno, lo deportivo, el humor, a lo mejor recuperar este formato como la ficción, que sería bueno que la radio los recuperara, recuperara, pero creo que en esencia esas son las marcas fundamentales que para mí deja la radio en este siglo en la Argentina. Bueno, es interesante, ¿no?, saber que ahora ya no solamente son oyentes, sino también televidentes que nos pueden ver a través de un video en las redes. Entonces, para ti, y un poco, si quisiera como profundizar en esta parte, ¿no?, entonces sería que la radio no compite, por ejemplo, con los medios audiovisuales, sino se complementa. Sí, y además hay una cosa, que nadie está obligando al oyente a que se transforme en un televidente. Si la radio sigue transmitiendo, sigue dejando que ese paisaje de la mente siga recreado por el oyente, no hay nada que le diga, mire, váyase a Facebook, porque por acá no puede escuchar, porque están las radios en antena todavía, las radios que conviven. En el caso de la Argentina, hay zonas donde la inversión privada, por ejemplo, no ha hecho ningún esfuerzo por tener Wi-Fi o tener telefonía celular, y la radio sigue siendo un objeto de comunicación vital para las buenas y las malas noticias, para avisar que va el médico, o que ha fallecido una persona, o que hay que liberar el camino de las nieves en la Patagonia. Quiero decir que en este momento hay una, yo diría una gran ebullición de convivencias, de tecnologías, pero insisto, si es cierto, la radio se puede mostrar, yo mismo estoy aquí, que es el estudio que tengo en mi casa, ves atrás mío la colección de discos que están allí, los CD en sus anaqueles, el espacio que tiene alguna protección para la acústica, y no deja de ser mi casa, y yo estoy mostrando este pequeño mundo desde donde hago mi trabajo, porque además por razones de edad estoy guardándome y cuidándome en mi casa desde hace tantos meses, que uno lo hace con mucho placer, pero muestra la radio desde el otro lugar, insisto, si hay una persona que tiene el antiguo receptor, que es lo que uno también, a mí me gusta mucho escuchar la radio en el automóvil, en el receptor antiguo, mucho más te diría que con las plataformas virtuales, sin embargo, uno tiene hoy más opciones que las que había sin duda alguna en el año 1920 cuando se inició en la Argentina, hay una gran muestra de dispositivos desde el teléfono celular hasta la antigua emisora conectada a la línea de energía eléctrica, siguen todas vigentes y creo que son todas aptas como para poder darle la oportunidad al usuario, al consumidor o al oyente, fíjate que para ser un usuario de televisión no tenés más remedio que estar frente a una pantalla, la radio sigue permitiéndote la posibilidad de moverte, de trasladarte, de hacer otras actividades, de llevarla en el vehículo que te estás incorporando a tu tarea o en el transporte público y sigue habiendo allí una independencia y una vinculación casi íntima, oyente, emisora de radio, así que yo creo que es fundamental analizar todo ese espectro posible de alternativas para acceder a la radio que en este momento, bueno, tiene tanta vigencia. Mario, a propósito lo que mencionaba sobre la historia, que la radio todavía tiene historia como futuro, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la radio en Argentina se presentó el libro Mapa de Radios de América Latina y el Caribe. En el 2012 salió la primera edición, ahí se mencionaba que en ese momento existían 25 mil emisoras, actualmente ya en el 2020 existen ya 35 mil 334 estaciones, ha crecido en estos, digamos, casi aproximadamente nueve años, se ha dado un crecimiento bastante, digamos, bien, ¿no?, de la radio, y entonces sí se puede decir que la radio goza de esta historia con futuro todavía. ¿Cómo también pensar que la radio, en este sentido, sigue teniendo influencia en opinión pública? ¿Cómo se mira en Argentina? ¿Cómo ha sido este escenario? Y la importancia que ha tenido, no solo actualmente, sino también en la historia, en la configuración económica, social y cultural en el país argentino. No se puede separar en absoluto, y al contrario, yo creo que la radio ha sido protagonista de la historia en la Argentina, desde la mirada más benigna hasta la más siniestra, porque los procesos dictatoriales en la Argentina, como el que ocurrió entre los años 76 y 83, que produjeron hechos de terrorismo de Estado, desaparición de personas, secuestro de niños, también tuvieron a la radio como un elemento, obviamente subordinado a las Fuerzas Armadas, que en ese momento comandaban esas dictaduras, tuvieron en la radio un vector de presión, de amedrentamiento, metiendo miedo, como decimos aquí en la población, así que no se puede escindir la historia de la radio de la historia contemporánea de los países. Por cierto, que hay un dato muy interesante, Joana, que creo que vale la pena destacar, que hasta el año 2009 en la Argentina, la legislación impedía la aparición de nuevos medios de comunicación, y hubo una ley de servicios de comunicación audiovisual, que solo para tomar el ejemplo de las radios universitarias, hasta ese momento había 30 emisoras universitarias en la República Argentina. La legislación de la democracia, que demoró, para mi gusto, mucho tiempo, hacía 26 años que estábamos en democracia, y todavía no había una ley, y tenía vigencia la normativa de la dictadura, bueno, esa ley nueva, que es una ley que nació con mucho debate, con mucho debate de base, en distintos centros de discusión, en seminarios, en conversatorios, esa ley, únicamente en el tema universitario, determinó que se duplicaron las radios universitarias, que de una treintena pasaron a ser hoy 62 radios universitarias. Así que, a partir de allí, la universidad, con un mecanismo, nada más que se las reconoce como adjudicatarias directas de una señal de televisión y radio, comprendieron la importancia, y están haciéndolo en este momento, todavía falta mucho camino por recorrer, pero comprendieron la importancia de esos medios, no solamente como voz de la universidad, sino también como un complemento extensionista en la cuestión territorial de las universidades. El resto de las radios se dividen en la Argentina, en radios privadas y los medios públicos. Los medios públicos generalmente se vinculan con la atención o importancia que les asigne el gobierno de turno. Y los medios privados se reparten en un modelo democrático donde aparecen todas las ideologías posibles y muestran cada una su acción respecto de su pensamiento, desde qué lugar están emitiendo, y hacen que se conforme una masa crítica de medios de comunicación. Lo que sí es cierto también, que yo creo que lo he charlado ya en muchísimos lugares, como pasa en toda América Latina, hay medios dominantes que mantienen una sueltación monopólica, una gran hegemonía, y instalan agendas que a veces no son la agenda que le interesa a la gente. Y creo que ahí es donde está el rol a jugar un papel muy interesante como alternativa a las radios universitarias, a las radios comunitarias, y trabajar en consecuencia, porque en algún momento la información falsa en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, donde ha aparecido tanta noticia falsa o fake news vinculada con virus y demás, es un rol importante el que tienen que asumir nuestras radios para contar con el aval de los científicos, cómo es la verdad y qué cosas hay que hacer para protegerse, para cuidarse, desmintiendo otro tipo de acciones. Para terminar esta respuesta tan extensa, hay una situación en la Argentina donde una conductora de un programa de televisión toma dióxido de cloro asumiendo cierta actitud valiente, esto dicho entre comillas, y hoy se está investigando en la justicia argentina por qué los padres de un niño de cinco años le dieron dióxido de cloro para prevenirlo del coronavirus y el niño murió intoxicado. Quiero decir que contra eso que puede pasar, yo no quiero decir que sea la conductora la responsable de haber inducido, pero vos estás usando un medio de comunicación que es un arma de influencia tan importante que creo que el rol de nuestros medios universitarios o, mejor dicho, los medios que con honestidad tienen que comunicar deben evitar este tipo de acciones y trabajar en el contraste. Me parece que ese es el rol más importante que tiene hoy la radio. No se despega nunca de la historia. Después lo que hay que ver, esto se lo recomiendo yo a los estudiantes de periodismo, es qué cosas quedaron en la historia de la cobertura periodística que hicieron los medios. Porque a veces uno en el contexto de una situación crítica, una catástrofe, una emergencia, ve ciertas cuestiones de amarillismo, de sensacionalismo, y sin embargo cuando va a mirar un libro de historia, cuando pasen 10 o 20 años, no va a quedar reflejado el comportamiento de los medios, sino el suceso histórico que derivó en ese registro. Así que allí también creo que tenemos un rol importante, sobre todo por el manejo de la información fiel y honesta. A propósito, Mario, que mencionas sobre el rol de la información y trabajar con fuentes contrastadas para emitir la información lo más pegada a la verdad, como con lo que se aprende en las aulas de comunicación. Sabes que acá en la universidad un grupo de docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas realizaron un estudio sobre los impactos sociales del coronavirus y COVID en Ecuador. Ahí hicieron un análisis con los medios de comunicación. Desde los hallazgos que resaltaron fue que las personas se informan más por radio y televisión, pero que el medio menos confiable aquí en Ecuador resultó ser la radio. Resulta ser más confiable las radios internacionales y obviamente la OMS y todo eso. Entonces, ese fue como uno de los datos que arrojó este estudio. ¿Cómo se mira allá en Argentina? Y claro, estos datos también es un poco para hacer esta autocrítica que siempre es necesaria ver qué está pasando, por qué las radios en Ecuador no resultaron ser confiables en este escenario. Bueno, yo no me iba a meter un poco a analizar la política interna del Ecuador, creo que no corresponde. Sí, puedo hacer un análisis más frío, más distante. Por ejemplo, si vos estás en el Ecuador en este momento, como estás en Quito y querés conocer buscando a través de Google u otros buscadores qué pasa en la Argentina, lo primero que te aparecen son seguramente dos diarios hegemónicos, Clarín y La Nación, que son dos medios privados y lo cuento esto porque días pasados en una universidad allí en Puerto Viejo, en San Gregorio, la Universidad de San Gregorio, había un argentino en un panel donde me hicieron una entrevista que me preguntaba cosas que había leído justamente googleando de estos medios de comunicación y yo me pasé toda la entrevista desmintiendo esas noticias o por lo menos contando otra realidad para terminar con lo que creen verosímil aquellos que están viendo información que no es tal. En el caso del Ecuador, por eso digo no me voy a meter mucho en la profundidad de naturaleza política, hubo una ley o está vigente, imagino, una ley de medios, pero su aplicación no ha sido completa y no ha sido franca me parece como para poder advertir la posibilidad de una sana competencia y que más allá de la ideología o del lugar del emisor aparezca la honestidad como un elemento ético fundamental. Yo creo que puede haber en un escenario de muchas emisoras de radio una gran agenda democrática pero debe estar acompañada por la honestidad de quien emite sabiendo desde donde emite y cuáles son los intereses. Al mismo tiempo descreo de eso que llaman periodismo independiente y cuando yo doy una charla o doy clases a mis alumnos les pregunto independiente con respecto a qué cosa porque siempre hay un vínculo de dependencia que puede ser su propia ideología su propia experiencia la dependencia de un negocio periodístico que muchas veces se ve reflejado en noticias que no son fieles a la realidad o en títulos engañosos o en los zócalos que es el pie que tienen las pantallas de televisión que a veces cuando uno mira hay un entrevistado hablando y alguien escribe debajo presuntamente lo que dice y no tiene nada que ver lo que está escrito abajo con lo que está diciendo ese hombre. Yo creo que lo que pasa en el Ecuador también pasa en la Argentina y pasa en todos los países por qué esa metodología del medio hegemónico va circulando y estos medios en lugar de tomar contacto con la fuente que en este caso sería las calles de Ecuador las calles de Quito de Guayaquil de los lugares más importantes y preguntar qué es lo que se está viviendo qué es lo que está pasando no, se reciclan entre sí entonces vos lees a lo mejor una noticia en el diario Globo de Brasil que está fechada en Buenos Aires pero que está tomada del diario Clarín o del Mercurio en algún lugar o el comercio en fin y nunca vas a encontrar la fuente la primera la que disparó la información eso puede estar sucediendo en el Ecuador a mí me llamó mucho la atención que me hacían en esta entrevista el otro día porque había una cantidad de desinformación respecto de la Argentina de un argentino que está radicado allí en Ecuador desde hace más de 40 años que uno a veces no puede creer por una deformación profesional que la gente se quede con la primera información y no tenga una capacidad o un espíritu crítico de buscar otras fuentes de buscar otros medios de información sin quedarse convencido que lo que yo primero es la verdad y hoy por hoy la verdad está en discusión en los medios de comunicación la verdad está en duda porque uno no sabe con qué destino viene si para acompañar un proyecto político o un proyecto comercial o lo que fuere y uno está como decimos aquí convenciendo a sí mismo de que eso que estamos viendo tiene verosimilitud y la verdad no la tiene así que yo creo que pasaba en la época de las dictaduras en la Argentina que íbamos a escuchar radios uruguayas que hablaban la verdad de lo que sucedía acá porque las radios sostenidas por las dictaduras ocultaban información tenían censura y entonces si uno quería descubrir lo que realmente estaba pasando en materia política social lo que fuere tenía que ir a una radio de un país vecino como es el Uruguay nos separa el río de la plata nos une más que nos separa por eso a lo mejor la intención puede ser por cualquier cuestión puede haber ahí un rol del Estado ecuatoriano o del gobierno ecuatoriano presionando como para que se maneje cierta información sesgada o censurada y entonces haya que recurrir a fuentes externas para ver lo que realmente sucede a través del trabajo de los cronistas del exterior que se desempeñan en el lugar aquí en la Argentina muchas veces durante el gobierno de gran corte neoliberal que terminó en el año pasado había que escuchar o leer medios internacionales para saber lo que se estaba negociando con el Fondo Monetario cosas así que aquí la información estaba sesgada yo creo que para los estudiantes de periodismo lo dije en una charla el otro día con una clase justamente por eso la citaba Ivanova es necesario buscar una segunda y hasta una tercera fuente si es necesario y si hay alguna duda que no satisface la primera versión que uno escucha y eso creo que además habla de una necesidad personal de cada uno de nosotros de que ese aporte periodístico con veracidad vaya acompañado de honestidad y de un sentido de la ética que por lo menos salvaguarde nuestra propia identidad como profesionales Mario el tiempo siempre en radio corre rápido sobre todo cuando hay temas importantes como hablar de los 100 años de la radio en Argentina para finalizar hacer un poco el resumen de lo que hemos venido dialogando en estos minutos y sobre todo un poco repensando también la importancia y en el rol que las radios universitarias han ido tomando en este tiempo falta falta políticas justamente hace algunas semanas atrás desde los micrófonos de radio universitaria realizamos un encuentro de radios donde estaban radialistas de Colombia de México también de aquí de Ecuador y bueno creo que coincidían los ponentes en que todavía le falta a las radios universitarias sobre todo por plantear políticas que sustenten el trabajo de las radios universitarias pensando en esto Mario y para finalizar nuestro diálogo ¿qué futuro le ves tú a la radio? ya han pasado 100 años en Argentina que otros pensar en otros 100 años más ¿cómo las nuevas generaciones consumirán radio? y bueno eso sería como una pregunta final para concluir nuestro diálogo bueno contesto con una experiencia que nosotros hacemos a menudo en la Universidad de Avellaneda donde yo dirijo a los medios hay gente que cree que la radio está inevitablemente inexorablemente pegada a una generación de gente adulta adultos mayores y sin embargo cuando uno ve como los estudiantes o los chicos nosotros tenemos una escuela de enseñanza media secundaria ingresan al estudio de la radio y empiezan a sentir esa fascinación esa magia que tiene la radio con lo cual ahí está la primera para mi garantía de que la radio es un medio que sigue teniendo vigencia plena y un futuro extraordinario y el otro es lo que te decía al comienzo la posibilidad fantástica de la radio de apropiarse de las tecnologías meterse en ellas y por el contrario de lo que algunos piensan que las tecnologías están sobrepasándola en realidad la radio se multiplica en función de estos valores si no miremos simplemente la cantidad de emisoras de radio que tienen hoy por hoy más seguidores nacionales e internacionales a través del streaming que es lo que pueden conseguir a veces mediante la antena en un espacio que es un espacio finito el espectro radioeléctrico que está bastante cargado y allí creo que está depositado el futuro y después bueno las carreras de formación de periodistas y de comunicadores que habla a las claras de que es una vocación que sigue plena que sigue abierta por lo tanto creo que hay que hacer un enorme esfuerzo no solamente por la radio en sí misma sino para que esta profesión tenga canales de expresión que puedan ser desde la virtualidad desde un blog desde la radio por internet sin hacer maduras inversiones seguir haciendo de la radio la madre de otros medios y la forma más sencilla de tomar contacto con la comunicación pública en el formato yo diría más noble de todos aquí es la voz somos nosotros es nuestra cara nuestra realidad nuestra formación nuestro conocimiento el que juega todos los días en medio de formatos de viejas o nuevas fórmulas con música con otros sonidos me parece que sí hay una garantía y es una historia que tiene futuro la de la radio al menos en este país y creo que en América Latina también Mario con eso nos quedamos agradecemos ya haber asistido desde Argentina nos acompañó Mario Giorgi vicepresidente institucional de la Riu Radio Internacional Universitaria Red de Redes agradecemos Mario gracias por acompañarnos muchas gracias a ti un saludo a toda la gente de la radio de la universidad central a todo Quito y a todos los ecuatorianos donde tenemos tantos amigos muy amables Joana gracias muy buenas tardes a quienes están conectados hasta ahora de la tarde recuerden seguirnos por nuestras redes oficiales estamos como arroba use radio muy buenas tardes un saludo a todos los ecuatorianos a todos los ecuatorianos a todos los ecuatorianos